En este libro, el escritor Joan Vilá Boadas nos pasea entre sus hojas sorteando historias levantadas por golpes y acariciando golpes que a menudo alumbran historias. Se trata de 15 relatos en los que el golpe sonríe mientras nos muestra sus diferentes caras, sean puñetazos, el azar, las decisiones, o sean cicatrices, opiniones o, cómo no, la misma muerte. Gracias.